Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera Mi hermano, soy quien nace y el día que muere con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera Yo he terminado el sal del planeta, de mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de Aisgener es el mayor proyecto hidroeléctrico aprobado en Chile en los últimos 10 años Está compuesto por dos centrales de espacio, Alfalfal 2 y Las Lajas Las que generan supuestamente 531 MW de potencia Lo que se contradice a lo señalado por su gerente general, Armando Lola Quien en el programa La Mira afirmó que solo producirá 190 MW El 80% sería para la utilidad de la familia Lux y su vinera Pelambres Situado en la cordillera de Los Andes, a 2.500 metros de altitud Alto Maipo será una central de pasaje que ocupará las aguas provenientes de los ríos, volcán, yeso y colorado La flora y fauna se verán afectadas debido a una sequía que se arrastra Además del impacto del proyecto Se crearán botaderos de marina, pequeños cerros de piedra suelta, tierra y materia vegetal Los que ponen en riesgo la vida de las personas que viven cerca Al ser el cajón del Maipo una zona expuesta constantemente a aluvios El año pasado ocurrió una y dejó a medio Santiago sin agua No se puede comprar el calor, no se puede comprar las uvas, no se puede comprar las flores No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi orgullo No puedes comprar el sol No puedes comprar la gloria Hoy se ejecuta el proyecto y ya se ven las consecuencias En el flujo de las camionetas, camiones durante la semana y el fin de semana Campamentos en el sector del volcán y maiteno Plantas hormigoneras Muchas de estas acciones fuera del marco legal del proyecto Es importante el progreso Pero lo es más cuidar el medio ambiente para nuestro futuro Por eso yo digo ¡No, alto Maipo! Yo canto porque se escucha Voz y silencio Vamos caminando Aquí estamos de pie ¡Viva la América! ¡Gracias!